Traté de trabajar con todos esos asnos idiotas Gracias señor Star Gracias Y esta noticia que está acá Esta noticia la vamos a estar comentando ahora Y también quiero aclarar el tema de El casting sobre el mandarín Y la verdad el actor es Tony Leung Si después lo pueden buscar Que fue confinado en Comic Con del año pasado Pero igualmente el reporte que yo di en el video anterior Habla más que nada sobre que no están barajando la idea del mandarín Sino que podrían prescindir de este personaje Esta figura maligna o antagonista Al personaje principal Para darle cabida a otros personajes villanos Y dejar el plato fuerte para otras entregas O es lo que yo interpreté de la noticia Así que básicamente yo ofrezco un resumen de noticias Comento, ofrezco lo que a mi me parece Y una interpretación de la información que estoy asimilando Para tratar de transmitírsela a ustedes Eso es básicamente lo que trato de hacer en los videos de noticias Y si me confundo Soy humano Chicos, sepan disculpar Y vamos a comenzar con las noticias Batman Ninja tendrá adaptación para el teatro en Japón La compañía de teatro de Tokyo Office Endless Va a producir una adaptación teatral del anime de 2018 Batman Ninja La obra se presentará en el teatro Moliere Shinjuku de Tokyo Entre el 10 de octubre y el 31 de diciembre de este mismo año De momento no hay muchos más detalles Pero ya está online la página web del proyecto Esto es todo lo que hay de Batman Ninja Pero me pareció copado comentárselo Así que qué les parece esto de Batman Ninja al teatro Estaría bueno, vamos a ver qué hacen los japoneses Afirman que The Batman ginará en torno al año 2 del personaje Tras el primer vistazo al traje que vestirá Robert Pattinson The Wrap ha compartido algunos detalles más sobre qué deberíamos esperar De la trama de The Batman Aunque sabíamos que la película se centraría en los comienzos de la carrera de Bruce Wayne Como el caballero oscuro Este nuevo rumor afirma que la trama girará en torno al segundo año de Wayne Con la capucha Algo así como una historia de año 2 Aparte de esto, los rumores afirman que Catwoman será parte importante de la película Pero los villanos principales a los que se enfrentará el Señor de la Noche Son El Pingüino y Enigma Yo no sé qué opinan ustedes chicos Pero esta película de Batman la verdad me tiene muy hypeado La verdad, bueno, cómo no hypearte con Batman Cómo no emocionarte cuando es un personaje tan querido Que más allá de que te guste Deseo, que te guste Marvel o que te guste cualquier cosa Aunque no te gusten los superhéroes Batman es Batman, o sea, no se puede tocar Y la verdad estoy muy emocionado por todo lo que se va a venir con este personaje Tenemos más información acerca de la Batifamilia Y la actriz, Caitlyn Dever, dice que estaría interesada en ser Batgirl Finalmente, alguien le pudo preguntar a Caitlyn Dever Sobre los rumores que la situaban en el papel de Batgirl en el DC Extended Universe Aunque no confirmó ni desmintió nada La actriz pareció ciertamente intrigada Durante la alfombra roja de los Oscars en Variety Preguntaron si se pondrá el traje de Batgirl en el futuro Estas son algunas palabras de la actriz No voy a desmentir nada, pero estaría interesada Eso es todo lo que tengo que decir No es que esté ocurriendo algo Pero leo todas estas cosas y no dejaría pasar la oportunidad Dever confirmó que aunque estaría interesada en el papel No ha tenido ninguna conversación con nadie de Warner Bros. o DC La joven habló también sobre Robert Pattinson como Batman Diciendo que cree que es un actor increíble y ahora un gran caballero oscuro Bueno Fricks, a continuación te vamos a contar el verdadero motivo, la verdadera razón por la cual el actor Ben Affleck Abandonó el rol de Batman y no tanto por cosas creativas ni por peleas con el estudio Sino por cuestiones personales que ahora vamos a estar desarrollando Así que si te interesa, quedate escuchando lo que dijo el actor en unos reportajes En una reciente entrevista con el New York Times Ben Affleck describió como sus problemas con el alcohol Su divorcio de Jennifer Garner Y la respuesta negativa de Liga de la Justicia Lo llevaron a abandonar el papel de Bruce Wayne barra Batman Y el DC Extended Universe En palabras del actor Le mostré a alguien el guion de Batman Dijo Affleck al Times Dijeron Creo que el guion es bueno También creo que te vas a beber hasta la muerte si pasas por lo que acabas de pasar Affleck apareció como el caballero de la noche en Batman v Superman El amanecer de la justicia Liga de la justicia Y también apareció en Escuadrón Suicida Los rumores sobre su salida del DC Extended Universe en internet Fueron constantes en 2017 y 2018 Hasta que se confirmaron en enero de 2019 Antes de su partida Affleck estaba listo para dirigir, escribir y protagonizar Una película en solitario de Batman para el DC Extended Universe Pero Matt Reeves finalmente se hizo cargo de las tareas de dirección y escritura Mientras que el papel del cruzado enmascarado fue para Robert Pattinson Sinceramente a mi entender es una pena lo que ha pasado con Ben Affleck Porque al margen de que a mucha gente no le gustó A mi realmente si me gustó el cast Si me gustó el costume del traje Si me gustó su interpretación en Batman v Superman En ciertos momentos se notaba muy comiquera Se notaba esa cosa medio bestial de Batman Que no habíamos visto bien hasta este momento Luego tuvimos Liga de la Justicia Bueno donde flaquea un poco el tema de todos los reshoots Todo esto del cambio de director De Zack Snyder por Josh Whedon Que tuvieron que hacer de todo nuevo Por eso el actor después perdió forma El traje quedaba un poco apretado Y bueno todas las cosas que nosotros ya sabemos Que pasaron en la película durante el desarrollo de la película Y bueno lo que pasó finalmente en el estreno Sinceramente creo que la crítica y los fans fueron muy duros con el actor Porque simplemente está trabajando Y está tratando de hacer su mejor rol posible Y yo creo que si se meten tanto en un personaje No creo que lo hayan hecho con mala intención Sino que haya sido bueno Una toma de malas decisiones por parte de varios grupos Y obviamente la cara visible de todo esto del proyecto es el actor Entonces todo el mundo sale con las antorchas Y no los trinchos a matar a Ben Affleck en las redes sociales Así que para mí es una pena Y ojalá que en su carrera le vaya súper bien Porque me parece que es un actor excelente Así que nada, ¿qué opinas? Pará, porque si estás en esta parte del video Necesito que dejes tu like Y vamos a estar comentando esta noticia Es un rumor, es una noticia Vamos a descubrirlo ahora Así que si te interesa Quédate hasta el final de este video Robert Downey Jr. traduciona a Marvel Revelan cuál sería el personaje que interpretaría en DC Después que la estrella renunciara definitivamente al MCU Todo indica que sería la estrella de la próxima producción Del DC Extended Universe El fracaso de Doolittle le hizo reconsiderar el cine de superhéroes Avengers Endgame marcó el final de Robert Downey Jr. como Tony Stark en el universo cinematográfico de Marvel A pesar de que el actor confirmó que no desea volver a Marvel con el personaje que relanzó su carrera Aún existían esperanzas que vuelva mediante flashbacks o apariciones en precuelas Ahora parece que la despedida ha sido definitiva Luego de liderar la franquicia de superhéroes por más de una década Sin embargo la última noticia sobre Robert Downey Jr. decepcionará a los seguidores acérrimos de la casa de las ideas Ya que el actor podría firmar un millonario contrato para trabajar en la compañía rival DC Comics Y acá se viene lo controversial, lo poco creíble y lo desparatado de la noticia Porque la fuente es We Got Discovered Y ustedes saben que We Got Discovered es conocido justamente por hacer este tipo de noticias bomba Como imposibles y placer esculposo de muchos también Así que vamos a ver qué más dice esta noticia Según informa We Got Discovered Robert Downey Jr. ha tenido conversaciones privadas con Warner Bros. para interpretar a Hal Jordan en el DCU Es así que tendría uno de los papeles más importantes del universo compartido de DC Al ponerse en la piel de linterna verde más conocido de los cómics Bueno Freaks, esto que acabo de compartirles es de We Got Discovered Ustedes saben que este sitio es uno de los más mentirosos entre comillas del internet Pero que le ha pegado con alguna que otra cosa ¿No? O sea, del 100% que sacan, las noticias que sacan Hay cosas que sí son ciertas Que eso no le vamos a quitar mérito Pero bueno, también se hizo súper conocido por tirar ¿Viste? Bombas increíbles O sea, que no le entra a la cabeza de nadie Vamos a ver qué pasa con esto Si se desmiente o no en los próximos días Así que por eso tenés que suscribirte a este canal Activa las notificaciones Deja un like Y hasta acá fueron las noticias más importantes de DC de los últimos días Espero que te haya gustado Espero que te hayas informado Si fue así, deja tu comentario acerca de todas estas noticias Que tocamos en este video Y como siempre digo, mi nombre es Julián Y esto fue Cine Mundo Freak Noticias Nos estaremos viendo en la próxima Gracias por estar del otro lado Cine Mundo Freak Noticias